Por si las moscas, vamos a hablar de la reconstrucción de Acapulco. Me acompaña el arquitecto Felipe Leal. Es miembro del Colegio Nacional y también un poblador de Acapulco desde hace 20 años también. Y encargado del Parque Papagayo, Felipe, muchísimas gracias por estar aquí. Guillermo, qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Oye, Felipe, bueno, pues obviamente el huracán Ortiz fue un evento parteaguas en la vida de Acapulco. Aquí tengo unos datos, 16 mil hogares destruidos, 29 mil negocios afectados, 80% de la infraestructura hotelera caída, 16 mil millones de dólares de pérdidas se calcula, por no hablar obviamente de las pérdidas humanas, las pérdidas en infraestructura, agua, luz, etc. ¿Qué prioridades en el corto plazo hay para Acapulco en este momento? Bueno, lo más inmediato, como se ha comunicado en muchos medios, es atender la emergencia. Ahorita sigue estando en un estado de emergencia, aunque se diga oficialmente que no, sí hay un estado de emergencia, desde luego. Pero tú has estado yendo a Acapulco. He estado yendo, van tres ocasiones que he ido, ayudar, un poco apoyar, llevar despensas y ver cómo está la infraestructura y algunas obras que tenía ahí, pero sobre todo y ver a las personas que trabajaban con uno. Pero sobre todo es la emergencia que sí sigue dando, sigue habiendo zonas sin luz, o sea, adecuada. O sea, hay alumbrado público en las calles y todo, pero hay que atender las cuestiones básicas, que se tenga la luz suficiente, porque han puesto algunos transformadores que no dan la carga suficiente para que funcionen, por ejemplo, refrigeradores o sistemas de aire acondicionado de esta naturaleza. Pero una de las primeras es acabar de encontrar a algunos desaparecidos. Todo lo que está pasando en el Acapulco náutico, que se llamaba, lo que le daba origen, sobre todo, a toda esta cultura de mar, y no únicamente de los yates de lujo, sino de pescadores, del lanchero que te da el paseo en lancha, el que te lleva la roqueta, el que te hace un paseo, el que lleva el parachute, el que lleva la banana, en fin. Ese es un sector importante, que no se ha atendido. Digamos, hay ciertas demandas porque siguen apareciendo cuerpos. En días pasados apareció todavía un capitán del famoso Acatiqui, que era este barco que daba un recorrido por la bahía y no solo daba el recorrido, sino tenían espectáculos, danza, bailarines, había una tripulación considerable. Entonces, ahí todavía hay pérdidas, hay desaparecidos, que es muy importante encontrar. Yo creo que eso sí, para la tranquilidad de muchos de las familias, de los habitantes y las familias, que encontrar qué pasó con sus familiares. Y sobre todo, pero esto tiene que ver también con la contaminación de la bahía. Lamentablemente se ha hablado un poco de qué está pasando con toda la parte subacuática. O sea, porque todas esas embarcaciones, pues no es nada más la embarcación y lo que ves el casco, sino algunas tienen en serie, están en muchos muebles, hay muebles, hay sillones, hay refrigeradores, hay estufas, había tanques de gasolina, de aceite, en fin. Tienen la cantidad de elementos que están en el fondo marino. Entonces, ese es un rescate muy fuerte que se va a tener que hacer. Pronto, ¿no? Pronto, ¿no? Lo más importante es buscar todavía algunos cuerpos, personas desaparecidas, se entiende, es la emergencia, pero en algún momento se va a tener que ver un proyecto de saneamiento muy, muy fuerte, muy complejo, porque se tiene que hacer con dragas, con gruesas especiales de la marina, que no es fácil, ¿no? El arrastre de cualquier embarcación lleva un esfuerzo muy grande. Entonces, eso todavía está devastado, todo lo que es el acapulco náutico, que va desde, bueno, todo lo que va desde parte de Caleta hacia la Roqueta y lo que es Cruz de Yates, Marina, Malecón, toda esa parte, ahí hay una contaminación muy, muy marcada, muy fuerte. Eso es algo que se debe, se entiende que ahorita lo más inmediato es atender lo que pasó en tierra. La parte humana. En tierra y la parte humana, ¿no? Y se está atendiendo y que puedan tener los alimentos, las despensas, yo creo que con eso ha habido muy buena respuesta, ¿no? Por parte de las autoridades, del gobierno y de la propia sociedad civil. Ha habido una solidaridad impresionante y mi recomendación es que no se pare, que siga. O sea, no, pasó hace un mes y medio, unas cinco semanas, no, eso va a durar cuatro, cinco meses, o sea, que sigamos apoyando en la medida que podamos, ¿no? Pero eso es la emergencia, la emergencia es sanear, retirar toda la basura, que siga habiendo cúmulos de basura. Había problemas porque el retiro donde se depositaba la basura ya estaba por llenar antes del propio huracán y ahora se tuvieron que localizar nuevos terrenos. Ha habido una gran complejidad en eso. Sí hay que reconocer también el trabajo de la CFE, que ha sido extraordinario, o sea, se han fajado realmente con día y noche en temperaturas muy difíciles, pero también no hay el suministro de algunos elementos como los transformadores necesarios. O sea, el trabajo humano ha sido excelente y técnico, pero faltan equipos y por eso en algunas zonas únicamente le dan un transformador para que tengan alumbrado público y lo mínimo, unidos ventiladores y un foquito, pero no pueden encender refrigeradores o alguna bomba, porque hay muchos sistemas de bombeo por las características de Acapulco. Entonces, el saneamiento, que es importantísimo, importantísimo avanzar muchísimo con todo lo de la basura y toda la infraestructura hidráulica, porque también muchos tanques de agua en las partes elevadas se rompieron, se despedazaron. Entonces, no hay agua en algunas zonas. Entonces, eso también es gravísimo a nivel de salud pública, de evitar alguna epidemia y sobre todo por el calor que está haciendo. Y el tercer punto, que es muy grave y que no se ha atacado tampoco, es la devastación vegetal. Arrasó con toda la devastación. Si ustedes ven, Acapulco ahora está arrasado, o sea, no tiene como si lo hubieran rapado. O sea, si algo que se acarrizaba en la vegetación extraordinaria que tenía, ¿qué se combinaba con las construcciones? Ahora tú puedes ver zonas que hasta desconocías, barrios que no se veían o zonas semirurales que estaban protegidas precisamente por esas extraordinarias ceibas, parotas, almendros, todas las especies que ahí son características. ¿Qué significa en el largo plazo que estas árboles han desaparecido? Esto es gravísimo, porque son especies que tenían, por ejemplo, el Parque Papagayo, que estoy muy triste porque lo acabamos de reformar, tenía un gran éxito, tenía año y medio, dos años de haberse inaugurado en octubre, tenía ya una demanda muy buena de la sociedad y de la población. De Acapulco es el pulmón de Acapulco para todo el sector central de la bahía. Arrasó con 800 árboles. O sea, el total de las especies que había en el parque cuando hicimos eran como 1.600, pero con palmas y elementos vegetales y arbustos. Pero los árboles más grandes, más robustos, de 60, 70, 80 años, fueron arrasados. Entonces, hay 800 árboles nada más en esas 20 hectáreas del parque. Imagínate lo que sucede. Entonces, uno lo ve rasurado. Entonces, todo está, todos los senderos, el camino hacia Pía de la Cuesta, hacia Puerto Marqués, todos esos senderos y vías que son muy escénicas, están devastadas, destrozadas. Entonces, eso sí es gravísimo, porque no hay sombra, no hay humedad. El mes que generalmente ya era una temprana muy noble es mucho más alta y la descomposición también de los alimentos y de los residuos que se han ido recogiendo. Entonces, la devastación, eso sí es muy fuerte. El veladero, el Parque Nacional del Veladero, que es la parte superior, es como la crin de todo el sistema montañoso que vemos en Acapulco, también sufrió daños. Y eso es uno de los elementos que protege, sobre todo Acapulco. Y aquí hay una cosa muy particular, Guillermo. Fíjate, me comentaba la doctora Khan, que es una ambientalista muy, muy capaz, una doctora y defensora de Acapulco también fuerte, que colaboró con el Parque Papagayo. Ella y defensora del parque en su momento, cuando hace muchos años lo querían extorpiar, querían hacer ahí un centro comercial. Por fortuna se logró armar una asociación que se llama Guerreros Verdes, se lo defendieron. Pero me decía que en los años 80 llegó un equipo de meteorólogos de la Universidad de Chicago a Acapulco y estaban realmente muy sorprendidos de por qué no había huracanes en Acapulco. Porque realmente lo que predominaba en Acapulco, aunque le llamaban huracanes, eran tormentas tropicales. Son tormentas como el Paulina o el Manuel, todos esos que se han presentado. Son tormentas tropicales muy fuertes que llegan, se posicionan casi sobre el territorio y es como una regadera. Sí se presentan deslaves y problemas muy graves. El Paulina dejó más muertes, pero eran tormentas tropicales. Pero no era una devastación de la infraestructura física, sino era... Sí había daños, pero eran reparables. Sí, sí, sí. Cerraba el aeropuerto, las carreteras no podían funcionar. Había la capitanía del puerto, brava con cierto... Pero aquí lo que sucedió es que nunca pegaba un Acapulco con viento. O sea, era la tormenta. Fue un Acapulco de tal intensidad, de nivel 5, es el mayor. Entonces, sí fue arrasador. Entonces, la pregunta que se hacían entonces, ¿por qué no pegaba? Y lo atribuían a la conformación del sistema montañoso, pero sobre todo a la presencia del Parque del Veladero. Toda la humedad y lo que procedía el Parque del Veladero, que bajaba la temperatura, porque ahora lo que se dio es que la temperatura del mar estaba muy alta. Entonces, el problema ahora es que hay un calor, la isla de calor es mucho mayor. Si había isla de calor menor o atenuada por la vegetación en todo el puerto, ahora no hay sombra. Y eso es gravísimo, porque es donde generalmente tú te fijas, muchas paradas de autobuses o donde la gente se protege en las zonas populares o en las zonas hasta más turísticas, está la sombra. Y había unas especies que eran unos catedrales, unos monumentos de la naturaleza. Eso sí es muy grave, la devastación. Poco se ha hablado, lo que se necesita es una reforestación inmediata, pero inmediata. Sabemos que estamos en el periodo de sequía, no es precisamente la mejor época, pero hay que empezar a ver qué especies o bajo qué condiciones se empieza a reforestar. Pero a la par, primero, digamos, si vamos, la emergencia es encontrar todavía a las personas desaparecidas, que tengan condiciones de higiene y de subsistencia, la mayor parte de los damnificados o la gente afectada por eso, es la emergencia, que haya luz, servicios públicos, luz, agua y sistema de limpia. La basura es fundamental para cuestiones de salud pública. Eso es lo inmediato. Yo creo que eso todavía no está consolidado, o sea, eso llevará tres, cuatro, cinco meses. O sea, meses. Por lo menos que se diga que puede o más o menos operen los servicios urbanos de la ciudad, el transporte público en todas las zonas. Hay zonas que todavía hay muchos lodazales, en las zonas de montaña hay mucho lodo, hay mucho desperdicio todavía. Y con que opere eso y que cada casa pueda tener de nuevo agua, luz y alimentos, ahí ya estás en una condición de que… Y a la par, ir abriendo fuentes de trabajo. Un sector muy fuerte que va a ser el de la construcción. Entonces, se están armando con la Cámara de la Institución de la Construcción una cosa muy interesante, que a los meseros, garroteros o camareras, o camareras, están capacitándoles para algunas actividades de la construcción. Entonces, tú que un mesero que lo capacita es para que pueda estudiar plomería. Entonces, son cursos cortos, de 15 días, pero asistente de plomería o asistente de herrería, asistente de carpintería o de albañilería. Entonces, están dando cursos para ofrecer, porque ahí sí va a haber un sector, no se va a dar abasto la fuerza de trabajo en Acapulco para eso. Que está bien, entonces, que circunstancialmente puedan tener… Pueden nivelar lo que va a pasar. Esa sería una transición, o sea, el primer acceso, es una transición, que eso sí, llevará años, porque hay construcciones que se llevarán uno, dos o tres años y hay otras que se llevarán meses. Ya hay efectos de recuperación de algunas cosas particulares, las de menores daños, se les rompió un vidrio, una puerta, se les voló algo, una cubierta, se puede hacer relativamente rápido. Pero la consolidación, o sea, eso es como la reparación, ¿cómo reparas? Pero la reforestación, la limpieza de la bahía, porque está llena de basura abajo. Como lo que vemos arriba, lo que vemos en la superficie también está abajo. Tú ves colchones, sillones, motores, tanques de gasolina, piezas, mástiles, todo está abajo. Entonces, eso es obligadísimo, es un tema además muy complejo, es muy complejo. Ya has mencionado dos cosas que normalmente no se hablan, el tema vegetal, el tema es lo subacuático y todo el problema del Acapulco Náutico, todo el desperdicio de esas embarcaciones, que además era un sector, muchísima gente tenía, o sea, se veía como acá en los yates, no, no, los yates es un sector mínimo de todo lo que era, el Acapulco Náutico, lo que es una economía también, la pesca, el entretenimiento, la recreación. Quería aprovechar tu presencia aquí para pensar un poco más en el largo plazo, como que he leído en muchos lados y también he visto algunas discusiones en donde tal vez sea momento también como para pensar que esta sea una oportunidad para devolver a Acapulco cierta dignidad que tenía, qué condiciones tendría que tener esta reconstrucción de largo plazo. Mira, yo creo que es una gran oportunidad, que ojalá que no se pierda la oportunidad, no es algo del inmediato, hablamos, en tiempos, esto es lo que se puede hacer en cinco o seis meses, creo que es lo que le va a poder tocar a esta administración, pero yo creo que la siguiente administración sí tiene que pensar en un proyecto, el proyecto Acapulco, un proyecto de recuperación del principal puerto turístico de este país, o sea, y además emblemático, es un emblema mundial, tú lo sabes, tú has trabajado también sobre el tema de Acapulco, que uno lo conoce muy bien, ¿no? Entonces, es una marca mundial de México, o sea, a nivel ahora de todos los flujos que hay para reposicionar. Había muchas cosas que ya estaban mal en Acapulco, la verdad, por esfuerzos que se hacían, porque sí se hacía que si el acabús, que se mejoraban unas zonas, pero no era una cosa integral, eran cosas parciales. Y no había una inversión suficiente. Y no había una inversión suficiente, si había un decaimiento de... No subían muchísimo los fenómenos de ocupación hotelera, eran casi ya se había estancado. Toda la vida condominal también que se había desarrollado recientemente estaba un poco desarticulada, no hay accesos de playa dignos. Hay mucha también contaminación en la propia playa como tal, o sea, infraestructuras no adecuadas. En fin, yo creo que es una gran oportunidad para armar un plan Acapulco, o sea, un plan Acapulco, comandado por la autoridad, por el gobierno, pero con la iniciativa privada y con otros sectores, o sea, con el sector, con la sociedad civil. Hay muchos organismos de la sociedad civil que quieren participar, ambientalistas, urbanistas, constructores, gente que puede dar su opinión, las universidades son esto. Pero se armaron, hay que armar un plan integral y también con los medios, los medios son importantísimos. ¿En qué sentido, Felipe? Mira, te comento un detalle que va a favor de ustedes y de los medios. Cuando se hizo la reconstrucción de Berlín, toda la unificación de Berlín, el equipo de trabajo que todo lo que armaron se llamaba, la oficina se llamaba Infobox, la caja de la información, además era un edificio muy bonito, y estaba constituido por autoridades, por gente de la alcaldía, de los consultores o los concejales de la ciudad de Berlín, por arquitectos y por publicistas y puros periodistas. ¿Cómo iban a comunicar a ellos? Esa es la unificación de Berlín. Es verdad, la campaña de medios era impresionante al lado de los técnicos, toda la parte técnica, la parte de la autoridad y la parte para comunicar en qué consistía. Porque decían, no bastaba nada más tirar el muro de Berlín y unificar el territorio, sino cómo íbamos a unificar psicológicamente en la percepción a los habitantes. Entonces, aquí sí se necesita romper muchas barreras. Acapulco tiene problemas con el crimen organizado, fuertes, de inseguridad, se sabe. Entonces, es un momento también que se puede enfrentar. De una forma, es una estrategia de seguridad. Otra es una estrategia de infraestructura. Sí le está faltando infraestructura. Hay muchas zonas que están muy mal servidas por el agua. Tienen que estar comprando pipas, en zonas, sobre todo en las zonas elevadas, y todo, no puede ser que con el caudal del río Papagayo y con los... porque no falta agua, ¿no? No es que no haya agua. El recurso está ahí, el río Papagayo llega y está ahí en la laguna de Tres Palos, el agua está ahí, está mal distribuida. No hay una infraestructura hidráulica para una población de un millón de habitantes o de 900 mil. Entonces, es increíble que no la tenga. Es compleja por la montaña, ¿no? Subir el agua por todos los sistemas de bombeo que tienes que tener, los de tanques elevados, lo que comentamos. Pero sí, armar un proyecto fuertísimo de infraestructura hidráulica y de saneamiento de la bahía, porque todavía hay descargas de aguas negras hacia la bahía. Entonces, ya toda la parte de plantas de tratamiento de agua. O sea, todo el sistema de agua es importantísimo. Capama, que es el organismo municipal del agua, está quebrado, no tiene dinero, no tiene los recursos técnicos. Entonces, sí es armar un... Pero ya ha habido en otras ocasiones, desde Ruiz Macío había armado toda una serie de planes. Ha habido diferentes gobiernos que han armado planes, pero han sido insuficientes o después mal administrados o han caído en cuestiones. Pero lo hidráulico y sanitario es fundamental. Eso es básico. Servicios, ¿no? Servicios. Después de infraestructura, la comunicación también. Hay horas que están inconclusas. Hay un macro túnel que te lleva para que no subas toda la montaña y que puedas conectar bien la bahía, desde la bahía, desde Icacos, con la carretera, y está interrumpido y llega a un punto que se llama, no llega a Cayaco. Le falta unos kilómetros. O sea, ¿cómo no está terminado? Y eso te va a conectar ya el aeropuerto con todo eso. Entonces, infraestructura le falta. Falta completar muchas obras de infraestructura, de comunicaciones. Después, a nivel también de la electricidad, de lo mismo, o sea, tener mayor carga de electricidad para los servicios que se pueden ofrecer. Yo creo que eso es infraestructura. Y lo demás es encontrarle vocaciones más diversas, porque lo peor que le puede pasar a una ciudad es que se depende de una economía. Y el problema de Acapulco es que se dependía del turismo nada más. No está diversificado para otro tipo de actividades. Y entonces, sí se puede desarrollar más. La pesca ya en un nivel menos artesanal, porque es muy artesanal. La pesca siguen siendo los pescadores que llegan a la playa ahí casi de hornos a sacar su... Sí, de una forma totalmente artesanal. O sea, la pesca, toda la parte de exportación todavía. Ahí venía el anado de China. Está un puerto. Hay instalaciones aduaneras. Ya no están llegando los cruceros también, por los mismos temas de inseguridad y poco atractivo. Llegan a un lugar donde el centro no es atractivo, estaba todo deteriorado. Entonces, bajan y se bajan. Lo único interesante era ver los clavadistas de la quebrada o ir a ver la casa de Tarzán. Eso se atacaba. No sé si me explico. Entonces, tienes que encontrar otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, es un clima extraordinario. Acapulco tiene las mejores temperaturas en el mundo. El promedio anual es de 28 grados. Y muy poca lluvia y siempre soleado. Había una época, decían, si el día no está soleado, usted no paga la noche. Era una campaña que hubo en algún momento. Bueno, la curva... Acapulco no llega a más de 33, 34 grados. No más. Bueno, ahora va a subir un poco por la falta de vegetación. Pero bueno, es un clima formidable, técnico. Para las personas adultas, acuérdate que teníamos todas las aves migrantes de los canadienses y los norteamericanos que venían a pasar el invierno aquí, que les salía mucho más económico tener residencias aquí que pagar la luz en Quebec, en Montreal, en el norte. Sí, y en shorts, todo el invierno comiendo deliciosamente. Se venían grupos de personas que rentaban. Residencias provisionales, ya había también estos nómadas digitales, se estaban presentando ya nómadas digitales que vienen a trabajar y que por el clima y las condiciones pueden trabajar en chanclas y en shorts, mucho más agradable que estar en Berlín muerto de frío durante el invierno. Pero también todo el turismo médico, esa es una posibilidad enorme. Y el de la tercera edad, las residencias de tercera edad, todo lo que es, no es lo mismo que tengas lo que llamaban asilos o residencias para las personas de la tercera edad, que puedan estar en un clima tan favorable, que es más benéfico porque estás a nivel del mar, las enfermedades respiratorias, cardiovasculares, todo eso. turismo médico, que puedas tener realmente ya infraestructura médica de nivel, infraestructura para la tercera edad, para deportes, o sea, no más de entretenimiento, no que sean pasatiempos, no, deporte en serio, te lo permite la altura. Felipe, nos quedan un par de minutos, pero quería, aprovechando, digamos, también tu experiencia como arquitecto, hablar de este patrimonio arquitectónico de Acapulco, es un, Acapulco es, entre los 40 y los 80, fue un ejemplo mundial de arquitectura, no es lo que más se afectó ahora en el huracán, pero es cierto, digamos, que es lo que le da una identidad especial, que se puede hacer en ese sentido. Sí, por fortuna, por fortuna, fue lo más afectado, está afectado, pero sí hay el interés de que se pueda rescatar, tenemos desde el Acapulco clásico, lo tradicional, pues bueno, primero tienes el Fuerte San Diego, que es una obra que está, bueno, que es una joya arquitectónica y que se debe explotar más, yo creo que Lina debe sacarle más provecho a eso, pero es un lugar fantástico donde se pueden realizar eventos, ahí se realizaba la reseña internacional de cine, en fin, tienes que tener también ese tipo de eventos, no nomás congresos, de otro tipo de, o sea, tienes que insistir mucho en eso, pero bueno, tienes el Hotel Boca Chica, que está en Fretacaleta, que tiene un mural de Eppens, Eppens diseñó el escudo nacional, Francisco Eppens, un gran muralista, hay un mural bellísimo que está hacia la playa de Caletilla, ese hotel que es una joya, que hay que rescatar, es una joya arquitectónica, el Hotel Caleta también, está abandonado, es un hotel enorme frente a Caleta con una cantidad de cuartos, entonces todo eso se puede ir adaptando, te digo, para ese tipo de otros usos, o sea, no nomás el hotelero que el que va por unos días, residencias de personas mayores, en fin, el Hotel Caleta, después tienes el condominio Los Cocos, de Mario Pani, el primer condominio en el país, fue el primer edificio que tuvo el régimen de condominio, antes que la Ciudad de México, porque ahí se experimentó con él, fantástico, un edificio fantástico, está Los Cocos, está el Hotel Los Flamingos, donde el famoso Tarzán, Johnny Weissmuller, que es otro ícono, con todas las vistas espectaculares, las puestas de sol, la atresión del pozole, está la Casa de los Vientos, donde Diego Rivera vivió el último año de su vida, que era de Lola Olmedo, donde hay murales y tenía su estudio, entonces está la Casa de los Vientos, que también se está rescatando, se estaban reconstruyendo los murales y se va a rescatar, después tienes el edificio Oviedo, que es un edificio como milanés, que está enfrente del malecón, es un edificio fantástico, con unos pasajes interiores, muy adaptados para el clima, tienes el edificio Oviedo, después tienes el Hotel El Cano, que también es un símbolo así de la modernidad, un gran edificio, que ahora parece que no quieren volverlo a abrir, en fin, no hay problemas, pero es un hotel muy bueno en la propia Bahía, y tienes el Hotel Pierre Marqués y el Princes, que fueron símbolos, o sea, del Princes, bueno, un símbolo, unos grandes vestíbulos fantásticos con la vegetación, y el Hotel Pierre Marqués, donde Luis Barragán participó en hacer todos los jardines y asesoría de Luis Barragán, entonces tienes elementos icónicos, que deben de preservarse, o sea, entonces esa parte, por tú, ahí están las estructuras, hay que renovarlas, simplemente hay que darles una mano y puedes armar todo un circuito de puntos icónicos, la Quebrada, bueno, es uno de los lugares únicos en el mundo, en Italia hacen concursos de esa naturaleza de clavadistas, se pueden armar concursos internacionales, aquí de nuevo, que la Quebrada va a ser una sede de concursos internacionales, puede haber, digo, muchos eventos de otra naturaleza, pero sí hay que diversificar, ese patrimonio que se conserve, porque más Acapulco con celosías, con las celosías, con una serie de materiales, con el bambú, con el otate, con muchos materiales, hizo una fusión entre la arquitectura moderna con la arquitectura local, entonces sí dio pie a toda una arquitectura del trópico, que hoy la conocemos en diferentes lugares del país, en Puerto Escondido, en San Lucas, en todo el turismo, pero Acapulco fue la cuna y la sede del turismo de descanso en nuestro país, fue la escuela para el turismo, cuando armaron Cancún se llevaban a los gerentes de los hoteles de Acapulco, era como una especie de... los que los capacitaban eran los acapulqueños, entonces cuando no tenían Cancún de transferencia de tecnología, de transferencia, sí, de conocimiento, ahora sí que curva de aprendizaje, entonces eran los metres, los cantineros, los meseros, los galopines, los gerentes de hoteles, los promotores de turismo, eran acapulqueños los que formaron a casi todos. Bueno, Felipe, cualquiera que te escuche dirá que tal vez tendrías que mandar un mensaje, nos queda un minuto, a la siguiente administración, y a esta administración le queda muy poco, pero ¿qué es lo que tendría que hacer las autoridades, cualquiera que quede, para afincar Acapulco y darle un futuro? Lo que yo llamaría armar el plan Acapulco, es algo que lo tienen que tener en su programa de gobierno, que todavía están en pre-campañas, pero en la campaña tienen que armar un programa, en su programa de gobierno tiene que haber un plan Acapulco, así como el presidente actual tuvo el Tren Maya y sus proyectos, o sea, la próxima administración tiene que tener en uno de sus proyectos prioritarios es el plan Acapulco, el programa Acapulco con esto, no nomás llevado por el propio gobierno, sino con iniciativa privada, con inversionistas nacionales y extranjeros, se necesitan meter mucho dinero en Acapulco y es absolutamente rentable, eso puede ser de nuevo un desarrollo fantástico y también de tecnologías blancas, se pueden producir muchas cosas, mira, en Acapulco ya había un taller que estaban haciendo todas las tablas de surf y todo, buenísimos, o sea, producción de ese tipo, tablas de surf, embarcaciones, algunos astilleros de tal forma, recuperar también una parte productiva para lo que vive el puerto, pero para la próxima administración tiene que armar como tema, así como programa de gobierno, uno de sus tipos tiene que tener, así como decían el tren a Querétaro o el tren a Toluca, lo que quieras, el plan Acapulco, pero que sí se realice, para que desde el principio lo hagan. Felipe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Guillermo. Y a nuestra audiencia decirle que este es el último programa de la temporada, nos vemos el próximo año y les deseamos unas felices fiestas, hasta pronto, por si las moscas. Gracias.